Muy buenos días, damas y caballeros presentes. Hoy hacemos nuestra participación para expresar nuestro repudio a estas reformas constitucionales por antidemocráticas y porque responden a los intereses del poder constituido. Y es que nunca el pueblo ha sido tomado en cuenta en la elaboración de una constitución en la que haya plasmado sus intereses. Las diferentes constituciones y reformas han obedecido a necesidades de la oligarquía panameña ejecutora de políticas antipopulares y que violan nuestros objetivos nacionales soberanos. Las diferentes constituciones cuentan con algunos elementos que pueden expresar intereses populares y nacionales. Sin embargo, los pocos artículos que hacen referencia a derechos conquistados son violados al momento de ejecutar las políticas de los diferentes gobiernos. Para ejemplo, tenemos la asignación presupuestaria del 6% del Producto Interno Bruto para la Educación. Y es que los hijos de quienes ostentan el poder constituido se preparan en colegios y universidades europeas y principalmente norteamericanas en función de la marginación de los hijos del pueblo humilde y trabajador y por la acumulación de riqueza y poder. Los pueblos originarios siguen postergados y excluidos. Tratan de aniquilarlos, víctimas de la pobreza y de enfermedades prevenibles y curables. Buscan aniquilar su cultura y sus idiomas. Desconocen intencionalmente reconocer el derecho a su identidad como nación. Los pobres, sin importar si son blancos, negros, indígenas, asiáticos, se les niega el derecho a la vivienda. Se les trata como invasores. Se criminaliza a quienes buscan una solución de vivienda que apenas llena las condiciones para guarecerse de las inclemencias de la naturaleza. El 4 de octubre moradores de la comunidad de la Tosca en Chepo fueron desalojados violentamente con retroexcavadoras sin consideración al derecho a la protección de la familia, la niñez y el adulto mayor. En realidad no hay el más mínimo interés por garantizar los derechos consignados en esta obsoleta constitución. Un país que tiene el deshonroso sexto lugar en desigualdad a nivel del planeta en el que mueren diariamente cuatro niños menores de un año por causa prevenible con más de 400 mil ciudadanos con desnutrición y que de ellos mueren dos cada semana, entre otras deshonrosas cifras, pero que a su vez tiene un crecimiento económico envidiable y un activo como el canal que aporta al país el suficiente recurso para el bienestar de todos y todas. Por esto y muchas otras razones, debe surgir una propuesta partiendo de los intereses del pueblo humilde y trabajador y no de la oligarquía corrupta y depredadora. Por eso le proponemos a los sectores populares seguir luchando y organizándose hasta lograr las condiciones que permitan la convocatoria de una constituyente originaria que ponga el desarrollo económico al servicio de una sociedad con justicia y equidad. Desde luego, no caben esta propuesta del pueblo medidas neoliberales impuestas desde las agencias financieras internacionales que comprometen la soberanía nacional y la sobrevivencia de los pobres de la ciudad y del campo. Desde la constitución de 1904, se ven protegidos los intereses mezquinos de la misma oligarquía que ha dominado el poder político y económico de Panamá. Es hora de que sea el pueblo quien determine cómo crear una nación fundamentada en la justicia y la equidad social, la protección de nuestros recursos y bienes, lucha frontal y permanente contra la corrupción, el sistema económico que necesitamos y el respeto soberano del pueblo a decidir por el futuro de nuestra patria. Denunciamos cómo, al margen de los intereses de los más necesitados, se aprueban leyes como la de las asociaciones público-privadas que aumentarán la deuda pública, no resolverán los problemas de la población y aumentará la brecha entre pobres y ricos. Hoy queremos ser sinceros con ustedes. No creemos en este órgano del Estado, tan cuestionado por el pueblo y que sea él el escenario donde se debatan modificaciones, es decir, parches a la Constitución. Sería una burla al pueblo. Los últimos acontecimientos nos demuestran que esta institucionalidad está podrida, que la impunidad reina, que no hay certeza del castigo para ladrones de cuello blanco y sus secuaces. El sistema ha cadocado y se pervierte cada vez más. Niega democracia y justicia reales. Simples parches no cambiarán la situación. Por esto, reiteramos la necesidad de una asamblea constituyente originaria con plenos poderes que establezca un nuevo orden jurídico, un nuevo marco de la convivencia entre panameños sobre la base de la igualdad y la justicia social que funde una nueva república. Aquí se propone un parche más a la Constitución del régimen militar. Posteriormente, votar en un referéndum para aprobar y rechazar las reformas. Ya conocemos esta práctica. Nos veremos enfrentados a una campaña con desigualdades, desiguales condiciones de informar a la población y el escrutinio de los votos a cargo de un tribunal electoral del que ya hemos sido testigos y víctimas recientemente de su incapacidad para garantizar transparencia en los resultados. Finalmente, insistimos en nuestro llamado al pueblo panameño a rechazar estas reformas constitucionales y a organizarse para luchar por una real democracia participativa y protagónica. Muchas gracias.